de lleno en materia hablar de el clásico para muchos entre Alianza y FAS con un solitario tanto, los albos se quedan con la victoria la pregunta, ¿fue el campeón nacional superado tácticamente por los albos? Sí, vámonos al partido, el único gol, minuto 20 minuto 20 iba a llegar Alianza con el único gol del partido Caravante, es que... ¿Qué? 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 Víctor Agonero, 1-0 No hizo nada Caravante, es que... acá lo vemos nuevamente Caravante, es que... y 1-0 entonces el marcador final Le asistió al gol Caravante, es que... Está bien dolido Mucho dolor ¿Por qué? Tranquilo vengo ¿Cómo no? Muy bien, empezamos con este clásico, como dice Fiscal, para algunos, el clásico ¿Para ti no es el clásico? Para mí sí es el clásico, señor Sí, sí, siempre lo he dicho Muy bien, a ver, la narrativa más relevante saliendo de este partido Es... ¿Al fin ganó Alianza? ¿Qué le pasó a FAS? Al fin ganó Alianza, esa para ti la narrativa más importante Segunda victoria, Alianza, no en el torneo Para mí que dio el paso para salir del bache que ha estado, Alianza Ese paso queda de ganar... Primera jornada y sexta jornada Es decir, segunda, tercera, cuarta y quinta sin conseguir victoria Cuatro partidos... ¿Qué le pasó a este partido? ¿Este resultado trata más sobre FAS o sobre Alianza? Habla sobre la memoria Uno recupera su memoria y el otro la está perdiendo Así es ¿A uno le pegó realmente duro la eliminación de CONCACAF? Conferencia de prensa de Zarco Rodríguez, póngale mucha atención porque dijo... Habló sobre Dustin Corea Lo mencionó Y eso se nota en cancha que hay jugadores que no están conectados Hay jugadores que no están pasando por su mejor momento Hay jugadores que... Pésimo, pésimo rendimiento Ahora, no sienta bien y tú me vas a correr pájaro bajo la perspectiva de un jugador Que un director técnico te señale públicamente Yo no lo haría Primero, trataría de resolverlo internamente, ¿no? Porque también lo pones en evidencia y eso crea malestar también en nosotros jugadores, en grupo Porque si él le toca a fulanito, mañana me puede tocar a mí Me puede tocar a mí Ahora, no sabemos si ya lo resolvieron así y no funcionó No, por eso, eso es otra cosa Hay que tener tacto en esas declaraciones Pero públicamente no se ve bien Públicamente en los trapos, chucos, como bien sabemos En casa En casa, ¿no? Entonces, no sienta bien Es un caso como yo, el jugador, diga El técnico es el que está fallando, ¿no? Para ti, ¿qué estaba en juego anoche en el zona? No, para mí... ¿O es muy temprano en el torneo para hablar de...? Es que para definir algo, sí Pero para mí era recuperar el camino Claro Para Alianza y para FAS ¿Qué está quedando expuesto de FAS? Porque como tú bien señalas Después de la eliminación en CONCACAF Este equipo no recupera vuelo A lo contrario de lo que ocurrió La temporada pasada Donde quedan eliminados Pero se encuentran como equipo Se unifican como colectivo Y eligen el camino correcto Ahora... Ese es el camino normalmente de FAS Comenzar mal y terminar bien Hoy FAS comenzó bien Y comienza a tambalear Ahora, yo creo que tiene mucho que ver La eliminación de CONCACAF Es un equipo que no se ha logrado levantar E insisto Hay jugadores que están en pésimo nivel Y nos vamos a nombres Kevin Caravantes es uno Ibsen Castro se lo están comiendo todos los partidos Rudy Clavel tuvo un partido para el olvido también Tomás Granito no se mete Wilma Torres tampoco No se mete y Luis Peralta que ayer salió aguchado Estuvo en el estadio ayer salió aguchado Luis Peralta Pero se perdió de repente la brújula Porque tú decís Empezaron muy bien el turno de hoy De repente, ¡pum! Es que, ¿sabes qué es lo que a veces pienso que puede pasar? Tú me sabrás decir pájaro Porque has estado en un camerino De un equipo de primera división Pero a veces cuando pasan estos partidos En los que caes En los que fallas Como el partido de Liga con CONCACAF Empiezan a señalarse en el camerino Y esto te rompe al equipo Lo cual también demuestra El nivel de prioridad que era CONCACAF para FAS También Sí, pero Es lo que hablamos En un equipo grande No tiene que Tienes que superar eso Si sos equipo grande Habla del carácter y la actitud del jugador Exactamente La madurez Sí, dentro de una competencia También el liderazgo adentro Tanto el liderazgo, perdón pájaro Del cuerpo técnico Como también de los propios jugadores Pero es que yo no veo un capitán en FAS Yo no veo un líder en FAS No lo veo Y me dicen Estradela Porque lleva más tiempo Y lo que extraña No termina de ser un líder Lo que extraña Que al inicio Dio buena sensación FAS Que hablábamos De que ya se miraba un equipo Con jerarquía Que se miraba con mucha seguridad Y de repente Se cae Y da una muestra De que hay problemas O que Porque ha cambiado tanto Ya lleva tres partidos Sin ganar Sin ganar Muchos hablaban de la actitud Cuando cae por primera vez Ante el Fulch Se habló de la actitud Partido siguiente En Liga Local Ganan 3 a 0 Pero no han vuelto A recuperar ese sabor De victoria Oye ¿De qué factor Termina pesando más anoche? Porque yo no sé Pero fue un partido Relativamente parejo ¿No fue de una de toneladas? Normalmente así son Pero es que fue un clase Fue muy parejo Y el gol vino De un rebote afortunado Para la alianza Que le cae Otra vez Pudieras argumentar Que fue un error Si fue una reacción rápida En eso hay que anticipar Ese tipo de centros Y tener los puños listos Para tirar Alejar el peligro No enfrente la portería Pero eso ya es otra conversación ¿Pero qué termina pesando Entonces más En este partido? Mira Yo creo que fue Un partido equilibrado Hasta cierto punto Pero Yo considero que alianza Sí Alianza fue mejor Sobre todo en el primer tiempo Sí Solo Fas que inició Los primeros minutos Pero después Después se cayó Y nunca se encontró Yo creo que alianza Tuvo más ocasiones de gol Si te das cuenta Fas nunca tuvo En realidad Argumentos suficientes Para empatarlo Mucho menos para ganarlo Se vio mejor Alianza Alianza pudo haber ganado Por dos goles más Tuvo más ocasiones de gol Ambos equipos Hicieron variantes Sí Para este partido ¿Qué llamó más la atención? Ya sea para bien o para mal Bueno Cambio de sistema En alianza Es más sólido Atrás Así ¿Qué provoca ese cambio? Que provoca ese cambio Perdón Sanciones Lesiones Fito no está Dubía Ríazco No está al 100% Y por eso tenía que jugar Con un solo delantero Y si no anda bien Álvaro Tienes que ir corrigiendo De acuerdo Pero mi pregunta es Próximamente Van a recuperar Esas piezas Que no están Ya sea por ausencia Por donde se va a ir Correcto Sabes por qué También es una buena pregunta Y perdón pájaro Hay un jugador Hay un jugador Que ayer fue recambio Que ingresa como titular Que no había venido siendo titular Y fue el jugador del partido El huevo Rodríguez No era titular Entra en el juego Y es su partido Y sabes otra cosa Tenía mucha urgencia De lo que está pasando De lo que está pasando con FAS Porque yo creo que pueden volver al nivel que han demostrado aquí en nuestra liga Que pueden, pueden pájaro Claro que sí La cosa es ¿Cuándo? Si saben cómo Tienen que hacerlo Y ahí es donde tiene que haber armonía Del cuerpo técnico Mala noticia Recibe al Firpo el domingo No Ese Eso es lo peor que le puede pasar al FAS Llega Sí Contra Firpo Que es el que está El mío Está mejor El plato fuerte de la jornada 7 Como bien dice Nelson Partido que podrán ver en vivo acá En Canal 4 Nos vamos con la fiscal Y la pregunta de la noche Y las respuestas a continuación Fue el campeón nacional superado tácticamente por los Alvos Algunos de los comentarios son los siguientes Kevin Rivera dice Tigana Planteó un equipo con mucha rapidez Y supo cómo controlar el ataque del equipo Tigrío Fue algo que no se había visto en Alianza En lo que va del torneo Saludos a la señora A la señora A la doña Diana Diego Medrano Sí desde el comienzo Aunque fue un error Lo que condicionó el partido Ronald Molina Sí fue superado en lo táctico Ni los cambios en FAS Marcaron la diferencia para empatar Saludos A la doña Preciosa, linda, divina, mágica, bella Bautísima Bueno y a todos